Yo le decía porque lloraba Y ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre Ahora no soy nada para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Te perdono porque sin tu amor Te perdono porque sin tu amor